Esta nueva incorporación de los nuevos vocales tiene que traer el mejor funcionamiento de la caja. Somos muy reiterativos del gobierno que debe funcionar y debe funcionar bien el directorio, se deben tomar las decisiones, tienen que trabajar todos juntos para sacar adelante nuevamente la obra social de todos los santacruceños en este tiempo que hace tanta falta.